Música Buenas a todos chavales, lo he dejado justo por donde hemos venido Vale, nos faltan cosas por reunir, ¿vale? A ver, quiero investigar Pues que puedo agarrar algo de aquí Pues solo Solo es esto, vale Vale, Lucy Ah, mira, de hecho ha hablado cosas nuevas Esto lo ha hablado, vale, archivo del caso 1394 Lo siento, pero no estoy autorizado a hablar sobre esta empe... Bueno, espera ¿Qué ganan? Si le escribo para preguntarle sobre la muerte de una antigua empleada llamada Leila Marino No sé si usted trabaja en ese tiempo, en septiembre de 2007, en la empresa Al parecer hubo un accidente, pero no he podido... Pero he podido conseguir información sobre... Según el despacho del forense, su archivo se ha sellado Si fue un suicidio, ¿por qué es una información secreta? Atentamente, Lucy Stellman Lo siento, pero no estoy autorizada a hablar sobre esta empleada o las circunstancias de la que abandonó la compañía Nancy, no comprendo por qué es tan difícil hacer esta información Nunca había oído de una empresa que tuviera capacidad de declarar un informe forense e información propietaria Simplemente ridículo, era mi amiga y solo quería saber qué le ocurrió a Lucy Señorita Stellman, me temo que no puedo responder más que a su pregunta He puesto a Alan Ricker en copia de este email Por favor, dirigí a ver si tiene otras preguntas Gracias Se suicidó aparentemente por una relación con un chaval llamado Neumann Déjalo, ya sabes lo que dicen No metas tu pan en la cacerola de tu empresa Vale, pues... Esos dos Creo que, vale, pues ya podemos salir a este tipo de cosas Aunque menudo movimientos de cámara están haciendo Hay un mareo tremendo Vale, pues a la cama Al día siguiente A la mañana siguiente Arriba, amigo Tenemos todo un día por delante Le veo de buen humor esta mañana La señorita Stellman ha hecho modificaciones en el Animus Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo Y seguir con la caza del tesoro Este es un negocio serio, señor Miles Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedican A cambiar el mundo Todos los días, en cientos de formas ¿Sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio, sea médico, mecánico o filosófico, proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo No nos atribuimos ningún mérito Eso despertaría demasiadas sospechas Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado ¿Por qué? No es obvio Para seguir teniendo el control ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales? Tan listos como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas En realidad no las inventamos Las encontramos ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles De aquellos que vinieron antes Continuaremos esta discusión luego El tiempo apremia Ahí entramos directos Sí, ahora por lo que veo sí es más tiempo Bueno, al menos esta última A ver, este 12%, 10%, 24%, 0% de estandartes templarios Que encima en Acre Teutónicos, Anacenus en Damasco El Rey de Ricardo y Cruces de Jesús Vale, pues le damos a continuar Y a ver qué tal Se ha sido detectado por un guardia Rompe su línea de visión e intenta esconder Para el poder Altair Lo has hecho bien Ya han muerto tres de los nueve Y te doy las gracias por ello Pero no te duermas en los laureles Tu tarea solo ha empezado Estoy a tus órdenes, maestro El Rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre Se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén Salajadín debe saberlo Y por eso ha reunido a sus hombres Ante la ciudadela en ruinas de Arsuf ¿Quieres que mate a los dos Y malogre su guerra antes de empezar? No Sus tropas se dispersarían Y el país quedaría a merced de 10.000 guerreros sanguinarios y sin jefe Faltan muchos días para que se encuentren Y al menos, mientras viajan, no combaten Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia Dame nombre, si traeré su cabeza Muy bien Abul Nakud, el hombre más rico de Damasco Nayadín, regente de Jerusalén Guillermo de Monferrán, el señor de Acre ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes Camina entre la gente de las ciudades Para descubrir los pecados de esos hombres No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos Entonces morirán Se te ha devuelto otro de tus objetos Cógelo y asegúrate de usarlo bien Cuando mates a cada uno de ellos Vuelve para que conozcamos mejor sus planes Y Altair, ten cuidado Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad Y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes Vale, ha aumentado el ADN No vaya por practicar en el partido antes Esperemos que no haga lo de las otras veces Hay alguna razón para esta lucha Altair, parece que mis alumnos va a aprender ¿Qué debe enseñarles? Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender Cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? ¿Puedes enseñarles a violar lindas? Estás ocupado, lo entiendo Concentraos en el objetivo Que nada os distraiga Ay, qué bien No sabía eso Vale, pues vamos a irnos Primero a Damasco La preparación es la clave del éxito Qué bien, sí, señor Dios, qué alegría Pensé ya que él tenía que hacer todo el coñazo Altair, buen amigo Bienvenido seas ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Bull Nacud ¿Qué puedes contarme de él? Ah, es el rey mercader de Damasco El hombre más rico de la ciudad Qué emocionante Y qué peligroso Te envidio, Altair Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran Pero sí, todo lo demás Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien Aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho No me importa lo que los demás digan de mí He venido a trabajar Te vuelvo a preguntar ¿Qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Almualim te envía a matarlo Se pasa la vida encerrado entre los de su clase en el barrio noble de la ciudad Ese hombre siempre trama algo Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos averiguarás todo lo que necesites ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la Mezquita Omeya y en el Zoco de Saruja Que están al oeste de aquí Más allá, al noroeste, se encuentra la ciudadela de Salahadín Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz Sí, esos tres lugares están bien para empezar Gracias por tus consejos, Rafi Volveré cuando haya recopilado suficiente información Vale, vayámonos Aunque bueno, espera Quiero ver qué hay por aquí Es que nunca miro por aquí y me parece curioso Dame esa ajedrez Está chulo Lo de los cojines y tal Es algo que siempre me ha gustado en los musulmanes El tema de los cojines Así, en plan, está súper guay Pero vayámonos Vale, ahora tenemos que ir Hacia acá, por verero O vayamos y a ver qué encontramos ¿Hay alguna razón para que haga eso? Se me sube la bibluna Vale, por aquí era donde quería ir ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué le ocurre? No No hay razón para hacer algo así Hay alguna razón para esta locura Paga por tus pecados ¡Déjalo! Tarde o temprano Maldito arroba Maldito arroba! ¡De acuerdo! ¡Doble! A la bonificación de más. ¡Hostia, qué bonito! ¡Por Dios, qué bonito Damasco! ¡Es precioso, por Dios! En plan, el estilo así de... De la cúpula dorada es... ¡Ay, a mí me encanta este estilo arquitectónico! ¡Soy enamorado! ¡Ay, Dios! Me gusta mucho la arquitectura de los musulmanes. Es, vamos, precioso. ¡Guay! Ese palacio bonito también. De hecho, ahora que me he fijado, Damasco es más grande. Lo que parece en un inicio. Y creo que estamos yendo al sitio más grande. ¡Guau! No veo, hay más todavía para allá. Es grande, grande de narices. Bueno, al menos encima todo el sector de ese abarcamos. El que no podemos ir es por ahí, que es el sector de los ricos, tío. En el barrio medio, de verdad. Estamos en el barrio rico, vale. Vale. Y ahora, el super salto de la morge. En la vida real sería muerte, seguro. Bueno, pues ahora... ¡Tieres a lo más delante de mí! ¡Va a costarte la vida! ¡Lasrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Ocho! ¡Muere infiel! ¡Muere infiel! ¡Muere infiel! ¡Muere infiel! ¡Muere infiel! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Algún día te devolveré este magot, lo juro. Vamos a ir a la batalla de aquí. Que lees la de más al sur, te lo juro. Por favor, ¿puedes darme algo? ¿Por qué alguien haría algo así? Debería dejar de comportarse como... ...no hay un abrazo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Lo cierto es que es solo un movimiento muy raquítico, pero luego lo bueno es que va mejorando a medida va evolucionando el juego. En plan, digo, pasada al Assassin's Creed 2, luego al Brotherhood y demás, se mejora esa experiencia de ir escalando y demás. No tengo nada. Por favor, señor, tienes dinero. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. No, no lo entiendes. No tengo nada. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Te lo ruego, te lo ruego. Tengo mi propia misión. Debo eliminar a cuatro objetivos antes de las doce. Podríamos cooperar, como en los viejos tiempos. Dos tú y dos yo. Son la guardia personal de Abul Nukud. Los identificarás enseguida. Bueno, menos mal que son dos. Necesito comida. ¿Tú tienes a dónde correr, Diego? Solo unas monedas, te lo ruego. Tengo lo que necesitas, estoy segura. Echa un vistazo. Aquí tengo razón. ¿Buscas una ganga? ¡Yo soy tu hombre! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! Unas monedas. Solo pido unas monedas. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? Mi familia está enferma y hambrienta. Podría estarme unas monedas. No, no lo entiendes. No tengo nada. Vale, vayamos. Ha sido grandioso. Como en Aleph, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del Mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea contigo, amigo. Perfecto. Y lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado la serie. Nos vemos en un próximo video. ¡Veos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!